Ayuda mucho el hijo de Margarita, Andrés López Portillo. Y de repente un día se acuerda de su papá. Y yo, papá, te voy a ver allá y te voy a visitar y viene. Ya no sé nada, no me interesa nada. Yo nunca dije esas mentiras. Por favor, en algo te he lastimado, perdóname. En los últimos días, el estado de salud de Andrés García se ha mantenido en la mira de todos. Pero a pesar de esta situación, algunas personas se han dedicado a hurgar en los momentos más oscuros de la vida del actor. Y es que recordemos que en días recientes, Andrés García estuvo preocupando a todos sus seguidores y al mundo del espectáculo luego de haber perdido una aparatosa caída que justamente generó que recibiera unas puntadas en su cabeza. Y aunque quizás lo que más impactó en las declaraciones de García fue el hecho de que mencionara que ninguno de sus hijos lo visitaba o estaba pendiente de su salud, lo cierto es que recientemente salió a la luz una información que no deja muy bien parada la reputación del actor. Pues justamente una famosa actriz estuvo revelando que Andrés García tuvo un hijo al cual no reconoció. Fue la amiga del actor, la actriz Lin Mei, la que estuvo revelando que supuestamente tiene un hijo al cual no reconoció. La también actriz estuvo revelando este secreto sobre Andrés García justamente en una entrevista con el programa de primera mano en el cual le estuvieron preguntando si ella conocía algún secreto muy oculto sobre el actor. Esta polémica información se ventiló cuando justamente Lin Mei estuvo siendo cuestionada sobre si Andrés García había salido con una de sus hermanas, lo cual estuvo siendo negado por la propia actriz. Sin embargo, sí estuvo sorprendiendo al afirmar que Andrés García tenía un hijo al cual no había reconocido y que éste trabajaría para la ANDA. En sus propias palabras, Lin Mei dijo Tuvo un hijo con una chica llamada Melinda Mei. Ella tuvo un hijo y es igualito a él el muchacho. Y es que según Lin Mei, todas las actrices de los 70 y 80 mantuvieron algún tipo de relación con Andrés García pues justamente este ex-galán de telenovelas tenía la fama de ser un rompecorazones. Pero como entre cielo y tierra no hay nada oculto, en una cuenta de Twitter identificada como Doña Carmelita se estuvo narrando parte de esta historia e incluso se estuvo revelando una fotografía del supuesto vasco del ex-galán de Televisa. El muchacho que lleva por nombre Eric ostenta utilizar el apellido García. Sin embargo, Andrés siempre ha mencionado que no es el padre del joven. Lo cierto del caso es que este famoso histrión sí ha estado reiterando en varias ocasiones que en el tema de su herencia los únicos herederos serán su esposa Margarita y el hijo de ella, quienes han sido los únicos a su parecer que han estado al pendiente de él y de su estado de salud. Y sobre este fulano Eric quiero que me dejes en los comentarios si realmente consideras que se parece a Andrés García o no. Recuerda que si te gustó este video puedes darle seguirnos acá arriba y así convertirte en parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.